Hasta seis agrupaciones musicales de la provincia de Alicante participarán en la vigésimo tercera edición del Festival de Bandes de Alacant. Alrededor de 400 músicos llenarán el Auditorio Provincial de Alicante con las mejores piezas musicales, mostrando así la gran cultura popular que nos precede. Los alicantinos estamos ligados tradicionalmente a nuestras bandas y agrupaciones, que muestran con muchísimo orgullo por todo el territorio una parte muy importante de nuestra cultura popular. El Festival de Bandes es un evento consolidado en la ciudad, que no hace más que corroborar la estrecha unión que existe entre la música y los alicantinos. La banda sinfónica municipal, la armonía Societat Musical, la agrupación musical Sociedad Cultura Deportiva Carolinas, la banda jove de las sociedades musicales, la Sociedad Musical, la Amistad de Villafranqueza y la Unión Musical Ciudad Asís forman parte de este fenómeno único en el mundo que es nuestra cultura musical. No nos olvidemos que lo que pasa no solamente en esta ciudad, sino en toda la comunidad, es algo que es único en el mundo. En todo el territorio nacional contamos con 27 bandas profesionales. Eso no existe en ningún rincón del mundo. Y este acto sirve, de alguna manera, para poner en valor toda esa labor que estáis haciendo desde cada uno de vuestras bandas. Y creo que es un día de fiesta, pero es un día para poner en valor todo el trabajo que se hace en el día a día, en todas vuestras agrupaciones. Además, las bandas hacen una labor encomiable año tras año. Si la Administración tuviera que gastar en tener la red de escuelas que se tienen en todas las bandas y toda la labor social que se hace, ya no solamente educativa, sino, por ejemplo, en la banda municipal, los concientos que hacemos para escolares, audiciones didácticas, si eso, todo ese trabajo lo tenemos que hacer visible para hacernos, de alguna manera, valer. La Diputación y el Ayuntamiento de Alicante colaboran en esta vigésimo tercera edición del Festival de Bandes de Alacant, que tendrá lugar el próximo día 10 de febrero en el ADA, donde se realizarán dos pases, uno a las 11 y media de la mañana y otro a las 17.30, con entrada gratuita.